Hola, vehementes de la gestión empresarial. Hoy les voy a mostrar un tema de localización peruana, cómo instalar, configurar y todo lo que tienes que tener en cuenta para presentar de manera correcta tu registro de ventas electrónico. Gestionar y asegurar tu cumplimiento tributario con el RPODU y GANEMO jamás ha sido más fácil. Pero antes, suscríbete a nuestro canal, comparte el contenido, dale me gusta y ayúdanos a llegar así a más personas que están interesadas en gestionar su empresa de la mejor manera, de la manera correcta, escalable. Bien, empecemos. Para la explicación que les voy a dar ahora, necesitamos tener instalado este módulo que se llama PLSailbook. Si eres partner nuestro, si manejas una base de datos, todas las bases de datos que creamos para tus clientes ya tienen ese módulo instalado. Si eres directamente un cliente nuestro, igual esto ya está instalado, es lo más probable y no tengas que preocuparte por esta instalación. Esto lo vendo ejecutivo de cuenta, el analista asignado a tu cuenta o tu partner. Bien, y si no tienes este módulo disponible porque no eres partner nuestro y vendes ODU, bueno, ¿qué esperas para hacerte partner nuestro? Nuestros datos de contacto en la descripción para que te avisen cuándo vamos a lanzar un programa de partner. De momento no estamos aceptando nuevos miembros, pero pronto aceptaremos. Bien, una vez que esté instalado este módulo, lo siguiente es revisar nuestros diarios contables. Venimos aquí, diarios contables, y tenemos aquí todos los diarios, pero los que nos interesan en este caso son los de venta. El diario no tiene que ver tanto con el módulo de libros electrónicos, tiene que ver con el registro de ventas o los registros contables en el sistema. Es obligatorio tener un diario de venta si quiero registrar comprobantes de venta. Y apenas inicias con ODU, ya tienes un diario de ventas creado. Lo que buscamos es que tengas el software listo para empezar a usar desde el primer día. Entonces no tienes que preocuparte de eso. Sin embargo, ODU te permite crear todos los diarios de venta que necesites. Y en este caso voy a crear uno. Aquí le voy a poner, por ejemplo, factura de venta, ¿qué les parece? Factura de venta. De tipo ventas, vamos a usar documentos porque nos interesa emitir comprobantes electrónicos. Una cuenta referencial de ingreso. Y un código también referencial. Factura de venta electrónica. Aquí quiero emitir a través del VL 2.1 y guardar. Así como este, podemos tener muchos diarios creados. Y podemos decidir si esto que estamos registrando en este diario, o sea, todos los comprobantes que se emitan en este diario, queremos incluirlos en nuestro programa de libros electrónicos o no. Si no lo marco, o sea, si lo marco, significa que todo lo que registre no se va a incluir. Si lo dejo desmarcado, como está por defecto, normal, todas estas ventas se emitirán en nuestro libro. Luego también vamos a ir a impuestos. Vamos a configurar nuestros impuestos para decidir dónde tienen que mostrarse los impuestos. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo que la base de mi IGB se muestre en base de operaciones grabadas. Y el impuesto se muestre en mi columna de operaciones grabadas. Y las notas de crédito se muestren igual en la columna de base de operaciones grabadas, pero disminuyendo, ¿no? Como recta, en negativo. Esto es lo que tenemos que hacer. Tanto para el IGB 18%, como el 18% incluido en el precio. O en el que usen, ¿no? No todas las empresas usan los dos. Es muy fácil. Base de operaciones grabadas. Impuesto de operaciones grabadas. Igual aquí, pero con el signo menos. Base de operaciones grabadas. Impuesto de operaciones grabadas. Ya está. Un contador va a estar familiarizado con estos términos porque sabemos que nuestras columnas del registro de ventas, tanto físico como electrónico, tienen ciertos nombres, ¿no? Tenemos como el que les estoy describiendo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo ventas cuyo impuesto es exonerado? Muy bien. Significa que la base de esas ventas, por eso, S de sale, guión bajo base, va a ser en la columna de OE, de operaciones exoneradas. Ahí es donde quiero que aparezcan lo relacionado a operaciones exoneradas. Bien, en el impuesto no le marco nada porque el impuesto es cero, ¿no? Y así con cada impuesto podemos configurar cómo queremos que aparezcan en nuestros diferentes libros electrónicos. Ahora nos estamos entrando en ventas. Apenas empezamos a utilizar Odu, ya hay 11 impuestos creados por defecto para tratar de ahorrarles el trabajo o estar creando impuestos. Pero si ya en tu compañía se manejan impuestos especiales, ICC, retenciones, percepciones, otros tipos de impuesto, en el proceso de implementación se te puede acompañar para enseñarte cómo se crean y configuran otros tipos de impuestos. Todos los impuestos en Perú son soportados por Odu, quédate tranquilo con eso, ¿no? La idea con este potente ERP es que todo tu cumplimiento esté garantizado. Bien, hecho eso, empecemos a vender. ¿Les parece? Vamos a registrar ventas, pero en el diario que acabamos de crear. Venimos aquí, escojamos el cliente, alguno que tenga RUC. No tengo ninguno, creo. Vamos a crear. Acá hay un Corporación Santos. Verifiquemos que tiene RUC, sí tiene. Entonces, utilicemos el diario que hemos creado en este momento con ustedes, que se llama factura de venta. Aquí le voy a poner FB1. ¿Por qué solo tres dígitos la serie? Porque ya Odu le autocomplete el primer dígito. Vamos a añadir algunos productos que nos interese vender. Este de aquí. Y lo confirmamos. Y ya está. Eso es, señores. Ahora, esta es una factura que he emitido. La idea es que tú emitas cientos, miles de facturas y por importes altos, ¿no? Queremos que a tu negocio le vaya bien y sabemos que con este ERP le va a ir bien. Pero, ¿cómo vemos esta venta que acabamos de realizar en nuestro registro de venta? Venimos aquí a Informe de Libros Electrónicos. Le damos Crear con la fecha de inicio y de fin. Generamos nuestro reporte. Y aquí tenemos, señores, nuestro registro de ventas electrónico. Lo voy a abrir en un Excel para que lo visualicen. Y aquí se encuentra. Tenemos nuestra factura. Con el importe. Se dan cuenta la base imponible de operaciones grabadas. El IGB de operaciones grabadas correspondiente. El importe total. Todas las otras columnas es 000, digamos, porque no hay ningún valor que poner ahí. La moneda, el tipo de cambio. Son un montón de columnas relacionadas al registro electrónico. El Excel para una revisión está bueno, pero lo que realmente nos interesa es esto de aquí, que es nuestro reporte TXT. Venimos aquí y aquí tenemos el reporte TXT con el registro que acabamos de realizar aquí, que es la factura FFV1 correlativo 1. Ahí está nuestra factura, nuestro libro de ventas electrónico. El modo en que estamos trabajando este registro de venta tiene una particularidad y es una mejora muy importante que estamos incorporando a partir de la versión 14. Recuerden que esto se puede usar tanto en Odu comunitario como Odu Enterprise, como casi todo lo que hacemos. Se valida con ambas instancias. Nos aseguramos que funcione bien, que trabaje bien con multicompañía, porque esto no está disponible. Digamos, este menú para empresas que no sean de Perú. Pero además, hemos hecho un cambio para trabajar todas las consultas directamente a la base de datos. ¿Para qué? Para evitar la demora excesiva cuando uno maneja cientos de miles de documentos. Felizmente tenemos experiencia con muchas empresas, tanto directa como indirectamente, a través de nuestros partners. Y muchos de nuestros partners nos comentaban de que, bueno, manejan clientes que emiten muchos comprobantes. Y a veces emitir un registro de venta cuando ya estamos hablando de millones de comprobantes se hace un poco pesado, digamos. Y por lo tanto, lo práctico es, o la mejor manera de hacer la consulta para que el reporte se elabore muchísimo más rápido, es directo a la base de datos. No es la metodología que Odoo recomienda al momento de hacer informes, sin embargo, es la más recomendada para este caso según nuestra experiencia. Entonces, vas a tener un reporte potente de libros electrónicos. Esta mejor ha sido para todos los libros electrónicos que le hemos implementado. Consulta directa a la base de datos para que se armen muy rápido, incluso si hablamos de millones de comprobantes. Bien, si tú también quieres emitir tu registro de ventas electrónico con Odoo, nuestros datos están en la descripción. Puedes iniciar una suscripción con nosotros desde 25 dólares al mes, que ya te incluye factura electrónica, libros electrónicos. Bueno, 25 dólares al precio de hoy que estoy haciendo el vídeo. Igual pueden ir a nuestra web para consultar el precio vigente al momento en que quieras hacer tu contratación. Bien, si tienes internet, ahí nos vemos.